Hola, el capítulo de hoy lo dedicaremos al programa nacional de Escuelas Taller Herramientas de Paz, una iniciativa de Mincultura que busca asegurar la salvaguardia del patrimonio cultural de la nación al tiempo que capacita y brinda oportunidades a sectores poblacionales que han sido vulnerados social y económicamente. Desde la Escuela Taller de Bogotá les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Cultura al Aire. Estar en la Escuela Taller significa dar un gran paso, dar un salto, digamos, hacia lo que realmente busca un hombre en su vida, posicionarse como un trabajo, buscar una meta que cumplir. Para mí estar en la Escuela Taller de Bogotá significa una oportunidad para desempeñar habilidades que no había conocido, para explorar un poco mi sensibilidad hacia estos materiales, de pronto conocer un poco más a qué nivel puedo llegar artísticamente y manualmente. Para mí la Escuela Taller es muy importante, para mí es un orgullo decir soy estudiante de Escuela Taller. Para mí estudiar en la Escuela Taller de Berichara es algo muy valioso e importante porque aquí nos enseñan muchos valores y costumbres que se han ido perdiendo y se tratan de rescatar oficios tradicionales de nuestro municipio. Esta es una escuela muy acogedora porque se trata de ayudar y de salvaguardar, de tener un proyecto de vida más firme y nos ayuda a las personas vulnerables de aquí de la ciudad de Buenaventura para que tengamos un mejor futuro. La Escuela Taller no es algo pasajero, es algo que quedará de por vida. En Colombia existen ocho escuelas Taller ubicadas en Cartagena, Monpox, Tunja, Barichara, Buenaventura, Popayán, Salamina y Bogotá. Los invito a conocer un poco más sobre esta iniciativa y las principales estrategias que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en este tema. Dos años antes del 92 se lanza por primera vez el programa Escuela Taller y se lleva a América Latina. La filosofía es la misma, la filosofía es darle una herramienta de formación a los jóvenes que les permita ser autónomos, libres e independientes. Una escuela es una escuela de igualdad absolutamente porque tiene varias cosas fundamentales. Primero que no discrimina entre hombres y mujeres. Luego se les enseña a responsabilizarse porque ellos se responsabilizan de sus herramientas, de su buena educación, del trato con los demás, etc. Y luego también se les enseña a crear empresas y a gestionar, ser autogestionables y a buscarse la vida. Creo que el impacto del muchacho que pasa por la escuela sale con una herramienta de vida fundamental para ser libre, para ser independiente y para defenderse. En las escuelas talleres en general y en particular en la Epopayán hay una línea transversal que las cruza que es el emprendimiento. Es decir, la formación que hacen las escuelas talleres es una formación práctica eminentemente, se aprende haciendo y se aprende a hacer para el trabajo. O sea, no son oficios que solamente generen el placer o el gusto de hacerlo, sino que en todos ellos se encuentran cuáles son los factores y los componentes de ese oficio que pueden ser puestos en valor hoy en día y pueden generar trabajo para las personas que lo aprendan. Las escuelas talleres tal vez es uno de los proyectos más motivantes que tiene el Ministerio de Cultura. Se trata de espacios donde jóvenes, vulnerables todos, de estratos muy muy populares, aprenden oficios tradicionales. Oficios que tienen que ver con el territorio donde está la determinada escuela-taller. El país hoy cuenta con ocho escuelas-taller a las que el Ministerio de Cultura le ha apostado decididamente. Esperamos que en un futuro próximo sean muchísimas, muchísimas más. Las escuelas-taller ofrecen procesos de formación en oficios tradicionales relacionados con el patrimonio cultural de cada región donde se encuentran. Su experiencia en capacitación de hombres y mujeres en áreas vinculadas con la protección del patrimonio cultural hacen de ellas centros únicos que conjugan la dignificación del ser humano con el patrimonio como motor de desarrollo. Desde el taller de lutería de la Escuela Taller de Bogotá, los invito a conocer más de este proceso de formación. La Escuela Taller es un proyecto cultural y social. Cultural porque contribuye al rescate de los oficios y las técnicas tradicionales que estaban a punto de desaparecer. A través de esta recuperación lo que buscamos es que nuestros aprendices se apropien de esos oficios, se apropien de esas técnicas para que más adelante no se pierdan todas estas tradiciones dentro de la región. La Escuela Taller me ha brindado una oportunidad muy importante en mi vida, puesto de que la campintería me gustaba pero no me había tenido la oportunidad de estudiarla y la Escuela Taller me abrió las puertas y la estoy estudiando. Ha sido muy importante también para la recuperación del patrimonio intangible para que los hijos de sus hijos lo lleven en práctica y no perdamos nuestra cultura. Es muy importante que el mundo nos reconozca a nosotros por ese patrimonio. Yo les transmito a ellos la necesidad de recuperar nuestro patrimonio, la necesidad de recuperar recetas, la necesidad de recuperar también eventos de nuestra vida cotidiana. La importancia de aprender acá en la Escuela Taller es como no dejar perder la tradición que tenemos acá en el pueblo. En mi familia todos los que están allá en mi casa son campinteros, pero yo salí con la generación, de generación en generación. Recuerden conectarse con Cultura al aire a través de Facebook y Twitter o escribiéndonos al correo electrónico culturalaire.gov.co. Además, participe con sus llamadas en Cultura al aire radio todos los sábados desde las 8 de la mañana por señal Radio Colombia. No se vayan, en un momento seguimos con más de esta media hora cultural. El Programa Nacional de Escuelas Taller permite que los ciudadanos en estado de alta vulnerabilidad, como personas de escasos recursos económicos, jóvenes afectados por el conflicto armado, población en situación de discapacidad y desmovilizados, entre otros, adquieran herramientas laborales mediante la capacitación en oficios generalmente relacionados con la salvaguardia del patrimonio cultural. A continuación, algunos egresados nos cuentan su experiencia después de pasar por la Escuela Taller. En la Escuela Taller trabajamos con jóvenes entre 18 y 25 años. Muchos de ellos han terminado el bachillerato y llegan aquí a la escuela diciendo que están desempleados. Cuando hablamos con ellos les dijimos que están peor que desempleados, porque un desempleado es una persona que sabe un oficio y no lo contratan para hacer. A nivel personal, pues el paso por la Escuela Taller me dejó como una gran sabiduría, porque es como raro ya que los jóvenes se interesen en la carpintería, eso ya se ve como de los abuelitos. Entonces me gusta mucho, me gusta restaurar, más que fabricar, me gusta restaurar, porque es como mantener algo que se hizo hace mucho tiempo, pero es mantenerlo constante y mantenerlo moderno. En la Escuela Taller les enseñamos a los muchachos justamente no solo a aprender un oficio, sino también a quererlo. Y eso lo hacemos en los talleres de carpintería, construcción, cocina y manufactura teatral, que son básicamente los talleres que actualmente tenemos abiertos aquí. Cuando salí de la Escuela Taller, comencé a trabajar la filigrana, hice mi pequeño taller por aparte, en mi casa, hice varios, ¿cómo le diría?, varios pedidos por encargo, me ayudó económicamente. Muchos de nuestros egresados han tenido la posibilidad de emplearse, algunos otros han hecho ya emprendimientos productivos, algunos tienen restaurantes, otros venden cupcakes por Facebook. Me dejó un arte, un oficio en el que me pueda desempeñar para trabajar aquí en la escuela, mantenerme a mí y a mi familia. A mí me gustaría enseñarle a mis hijos el arte, el oficio de la carpintería, porque es como también buscando que la carpintería no se pierda, porque pues ya todo es como muy lineal y ya la madera no se ve. Entonces, pues es un arte bonito y hay que conservarlo. Uno de los oficios que ofrece la Escuela Taller de Buenaventura es la construcción de instrumentos musicales tradicionales. El equipo de cultura al aire viajó hasta Buenaventura para registrar la elaboración de un cununo. Un tronco de madera para iniciar a hacer un cununo. A continuación voy a hacer el vaciado del cununo. Luego ya terminé de cobrar el hueco. Aquí ya comenzamos a darle con el formón. Ya cambiamos la puya y le vamos puliendo por dentro. Luego de haberle dado ya la forma con el machete al cununo en forma de un cono y de haber cobrado toda la base en forma redonda, tomamos la distancia a una medida que sea un grosor de dos centímetros, como para ya darle, pues que vaya adquiriendo la forma y el sonido que va a obtener él. Luego de eso, venimos ya al instrumento, ya después de que sea listo, venimos a tomar el instrumento para armar el cuerpo con una cuerda, ¿sí? En la cuerda, esta cuerda hace un papel de lo que permite el tiemple, el amarre y el agarre de cuña, aros y la piel, ¿sí? Que es lo que permite que le dé la acústica al instrumento. Así es como queda el instrumento, una de las riquezas también que tenemos en la escuela-taller, la elaboración de nuestros instrumentos típicos, tradicionales de nuestra región pacífica. Desde el taller de carpintería de la Escuela Taller de Bogotá, los quiero invitar a que se enteren de la actualidad cultural del país en nuestra sección Min Cultura al Día. En el Parque Arqueológico de San Agustín sesionó el Consejo Nacional de Patrimonio, máximo ente asesor en temas patrimoniales del Gobierno Nacional, presidido por la ministra de Cultura Mariana Garcés, en donde se revisó la agenda de la conmemoración de 2013, Año de la Cultura Agustiniana. Este año estamos conmemorando los 100 años de la cultura agustiniana y de las primeras excavaciones en el parque. Adicionalmente estamos aquí porque la casa que es la entrada al Parque de San Agustín está totalmente remodelada con unos espacios para investigadores, de manera que las apuestas y el compromiso desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y desde el Ministerio de Cultura con el municipio de San Agustín y muy especialmente con este parque, que es patrimonio de la humanidad, es total. La reunión contó con la presencia del gobernador del Huila y el alcalde de San Agustín, quienes radicaron su compromiso y apoyo a esta conmemoración. Uno de los actos centrales del año agustiniano será la exposición El Retorno de los Ídolos, que se realizará en el Museo Nacional de Colombia a partir del 28 de noviembre, en donde se mostrarán 20 piezas escultóricas de las 409 que son custodiadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN. El pasado martes, el Ministerio de Cultura y Semana realizaron el foro Bibliotecas Públicas, escenarios para la transformación social, con el fin de analizar los avances y retos de la ruta establecida para la penetración de las bibliotecas públicas y su implementación social, así como de estudiar las principales estrategias para mejorar los niveles de lectura y escritura en el país. Nosotros creemos que esta alianza con Foro Semana es de la mayor importancia para evidenciar los procesos que se suceden desde el Ministerio de Cultura en el fortalecimiento de la política pública, del plan de lectura de bibliotecas públicas y todo bajo la sobrilla de leer es mi cuento, que es básicamente hacer de Colombia un país lector, hacer de los colombianos unos grandes usuarios de las bibliotecas públicas, no temerle de ninguna manera a las nuevas tecnologías y a los nuevos formatos y lo importante es que los colombianos acojamos el hábito de leer desde que somos muy pequeños, desde la primera infancia. El grupo de emprendimiento cultural y el plan nacional de música para la convivencia del Ministerio de Cultura en asocio con la unión del sector de la música y Poliedro realizaron la presentación de balance sobre el proyecto Asociatividad, alternativas para el fortalecimiento del sector de la música en Bogotá. El Ministerio lo que busca es generar los espacios de encuentro de los actores en cinco ciudades puntuales, este año trabajamos en San Andrés, Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín. Y lo que creo que entonces podría aportar esto es dirigir unas líneas estratégicas enfocadas a que desde la asociatividad se articulen circuitos de conciertos, que es como digamos el corazón de la industria musical hoy en día. El resultado de este proyecto pretende generar en mediano plazo un escenario de diálogo e intercambio nacional donde confluyan diferentes redes e iniciativas colectivas y se construyan propuestas que permitan incidir en los diferentes aspectos que hacen parte del sector de la música en Colombia. Otro de los oficios de las escuelas taller es la recuperación y restauración de bienes patrimoniales. Ejemplo de ello es el trabajo que se ha venido realizando con las fortificaciones y murallas de Cartagena y la albarrada de Montpox. Min Cultura publicó dos libros de lujo sobre la arquitectura de estos dos centros históricos declarados Patrimonio Mundial. Uno de estos libros puede ser suyo si nos escribe al correo electrónico culturalaire arroba mincultura.gov.co nombrando tres ciudades donde se encuentren las escuelas taller de Colombia. Siga con nosotros, ya volvemos. Uno de los mayores patrimonios culturales de nuestro país es la cocina tradicional. Conozcamos cómo desde las escuelas taller se trabaja en la recuperación de los saberes y sabores, una de las grandes estrategias de este programa. Uno de los programas más importantes que se ha venido desarrollando en el marco de la política para la alimentación y las cocinas tradicionales es justamente el programa con las escuelas taller. En todas las escuelas del país hay un programa en formación en cocinas tradicionales que tiene un énfasis fundamental y es la cocina en riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Son preparaciones que a lo largo del tiempo han dejado de prepararse debido o a que no se consiguen los alimentos o los insumos fundamentales, básicamente por pérdida de biodiversidad o porque la gente dejó de prepararlas. El objetivo fundamental es reevaluar la cocina tradicional nuestra. Esa parte más que todo la estamos trabajando porque tenemos en cuenta que ya hay muchos platos típicos nuestros que se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. La escuela taller de Buenaventura estamos en estos momentos tratando de salvaguardar la comida tradicional del Pacífico. Nosotros lo que hacemos en esta escuela es como enriquecernos un poco más de lo que saben nuestros ancestros para nosotros proyectarlo y no dejarlo perder. Me dedico a la cocina porque es la gran puerta que nos va a abrir a otros mundos. Estamos en cocina colombiana donde estamos rescatando todas las raíces de nuestro país, lo que hemos perdido, lo que hemos olvidado, todo lo que ha pasado por otras influencias, que no es las de nosotros, las propias. Estamos haciendo un énfasis en cada departamento de Colombia. La importancia de salvaguardar de la escuela taller son por lo que en esto se piensa de que nuestros ancestros tienen muchas cosas escondidas que nosotros tenemos que descubriñar, que son las cuales nos van a ayudar. Es como la clave para nosotros salir adelante como para el éxito. De cada departamento sacamos 700, 600 recetas típicas que se han ido perdiendo, tanto como en la preparación como en los ingredientes. Para mí recuperar esos platos típicos es recuperar la esencia de nuestro país, es recuperar los colores, los aromas, los sabores. Entonces, fundamentalmente lo que ellos hacen es un trabajo, estos estudiantes, de buscar primero que todo en sus familias, con sus abuelas, con la gente que está en su entorno, cuáles han sido esas preparaciones, las documentan y vienen y las reproducen en la escuela taller. Ahora los quiero invitar a que se programen con las diversas actividades culturales que se llevarán a cabo esta semana en Colombia con nuestro calendario cultural. Del 18 al 21 de octubre en la ciudad de Río Hachalaguajira se realizará la Feria Itinerante de Libreros, un espacio en el que se reunirán los libreros más representativos del norte del país para intercambiar sus experiencias alrededor del sector editorial. Del 23 al 25 de octubre en la ciudad de Cúcuta se llevará a cabo la Jornada Regional de Cultura Región Centro Oriente, un espacio para el diálogo, intercambio y concertación en torno a iniciativas y proyectos culturales de interés común. Del 23 al 27 de octubre en Reino Unido tendrá lugar la Feria Internacional de la Música Womex, un proyecto de internacionalización de la música que facilita a artistas nacionales participar en mercados de música a nivel mundial. Del 25 al 28 de octubre en la ciudad de Bogotá se realizará la séptima Feria Internacional de Arte de Bogotá, Artbo, un espacio que tiene como fin mostrar y apoyar el trabajo de nuevos talentos en artes visuales. Consulte toda la programación en www.mincultura.gob.co El Ministerio de Cultura tiene la firme convicción de que las escuelas-taller son fábricas de paz y semilleros de esperanzas, en las que se construyen proyectos de vida siempre ligados a la salvaguarda del patrimonio cultural del país. Ahora los invito a conocer una nueva experiencia del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Leer es mi cuento. Luego de esa nota llega el final de Cultura al Aire, el espacio en el que todos los colombianos y sus manifestaciones culturales son los protagonistas. Hasta pronto. El día de hoy los voy a acompañar con una hermosa historia. Recuerden, la vida es una sola. Acacias Ciudad Lectura es un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura, donde en convenio con el municipio de Acacias y el Ministerio de Cultura desarrollamos el programa de extensión bibliotecaria, beneficiando a niños de primera infancia, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores del municipio. Y de esta manera nosotros nos desplazamos a ellos con proyectos de promoción de lectura, escritura, arte, pintura y manualidades. Es importante llevar la promoción de lectura a los hogares, ya que hay muchos niños que no tienen los medios o los recursos de llegar hasta la biblioteca. No, no, no. ¿Por qué vienen detrás de mí? La Biblioteca Pública de Acacias, en el departamento del Meta, tiene un programa de extensión bibliotecaria, que consiste en llevar servicios de promoción de lectura a aquellas personas que no pueden acceder directamente a ella. Este proyecto es apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. ¿Cómo cuentas? ¿Tú bien? ¿Cómo ha ido el trabajo? Aquí en el centro, Enseñando a Vivir, trabajamos con personitas de diversidad funcional. Nuestra labor es las extensiones, promover la lectura, escritura, vocabulario con ellos, entonces trabajamos diferentes manualidades, cuentos, historias. Zapito brinca así, el mono se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. A mí me gusta que las profesoras vengan acá y nos enseñan lectura, nos enseñan dibujos, nos ponen a pintar. Ellos a nosotros nos enseñan el amor, son muy cariñosos, son muy respetuosos, y eso es lo que nos hace que cada día nosotros programemos actividades que nos permitan acercarnos más a ellos y darles un conocimiento. El que no lo haga ya sabe, 10 vueltas a todas casillas. El apoyo que hemos recibido por parte de la Biblioteca Municipal ha sido muy importante porque ha ayudado a mantener y a desarrollar habilidades cognitivas en los muchachos que asisten aquí. Ellos continúan encontrándose con la lectura que es tan importante en su desarrollo integral. Pero en ese momento el huevo se rompe. Es una labor social muy bonita que no se podría hacer sin el Ministerio de Cultura, sin el apoyo del municipio y demás del talento humano que manejamos en la biblioteca que es muy importante para nosotros el desarrollo del proyecto. Colorín colorado, este cuento. La próxima semana estaremos desde una nueva biblioteca y por supuesto con una nueva historia porque también en Acacias Meta... ¡Sí, Acacias Meta! ¡Suscríbete al canal!